Hola amigos de Sibel, nos encontramos con la banda de Frida, un nuevo proyecto que está sonando duro en el estado de Chihuahua, me gustaría presentarles a la banda uno por uno, ¿cómo se llaman? Martín, Israel, Oscar, Israel, Marco, Ferni, David. Bueno, aquí estos muchachos, su proyecto nació en un estudio y es una idea muy buena, muy buen concepto, están preparando más material para ustedes, esperemos que lo empiecen a escuchar. Pollo, platícanos un poco cómo nació el proyecto. Bueno, ante todo, gracias por la entrevista, mesa, un gusto de nuevo y pues esta nació en mi estudio, estaba grabando ideas que tenía de tiempo, estaba pasando por una situación sentimental dura y pues empecé a escribir, a hacer canciones y salió la idea, de hecho, el nombre de Frida salió de que empecé a leer muchas cartas que escribía Frida para Diego y pues no sé, me emocioné y Frida para mí era un sueño, tener una banda con mis canciones y que todos pudieran leer mis cartas y de alguna manera, no sé, o sea, no sé, fue un sueño, fue un sueño y se dio con mi mejor amigo, con mi hermano y con otros nuevos amigos que tenía ya en mente y pues a pesar de ser un proyecto nuevo, nos ha funcionado, nuestra primera fecha fue con Molotov, nuestra primera fecha y pues hemos estado haciendo fechas con Everyone Less Caitlyn, From Alaska y entre otras bandas que estaban moviéndose nacionalmente y pues así nació Frida. No, muy interesante la historia, a ver Coyo, platícanos un poco acerca del material que están sacando, todo lo que están produciendo. Eh, gracias a Dios, recientemente acabamos de firmar con una disquera que se llama Dynamic Media del Paso y pues estamos trabajando con el nuevo disco, haciendo 12 temas, totalmente nuevos, con un sonido muy duro, pero ante todo con unas melodías súper pegajosas, un rock muy mexicano, pero a la vez muy, muy hardcore, y pues les va a gustar una mezcla con muchos sintetizadores, buenas melodías, eh, guitarras con afinaciones muy bajas, no sé, les va a gustar, eh, esperamos sacarlo en verano, así que en verano lo van a escuchar. Y su próximo tour, ¿qué traen en plan? Bueno, todavía no tenemos nombre del tour, pero les damos un adelanto, eh, vamos a estar en junio y julio haciendo 33 fechas por el país, al lado de nuestros amigos juarenses de Destroying the Champs, nuestros amigos del sur que se aman Smashbox, así que los esperamos, pronto chequen la información en nuestra página FridaOficial, facebook.com-fridaoficial, ahí podrán llegar todas las noticias, así que nos vemos pronto en su ciudad. Muchas gracias muchachos, esperemos que todos sus sueños y deseos, trabajos se vuelvan en éxito. Ya saben muchachos, Frida, ¿en dónde los encontramos? Facebook.com-fridaoficial. Decibel.